Incidencia de 500 o más casos por cada 100.000 habitantes, una positividad superior al 10% en pruebas diagnósticas y una ocupación de camas en cuidados intensivos superior al 35% de lo habitual en la comunidad autónoma. Estos serán los condicionantes principales para activar las nuevas restricciones. Y bueno, pues fin, ahora ya tenemos una orden que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días que es fruto de una decisión colegiada y que se tiene que hacer efectiva por parte de las comunidades autónomas.